Por cierto, en las redes sociales se está circulando ese video de un presunto ladrón que fue detenido y amarrado por habitantes de San Cristóbal de Tepontla, en San Pedro Cholula. Lo descubrieron cuando intentaba robar en una casa. El hombre llamado Luis fue golpeado brutalmente. Sus cómplices huyeron. Más tarde fue entregado a la policía.